Víctor, ¿qué tal? Buenos días, preparándose para una actividad cerca de fin de año ya. Exactamente, buenos días Mario, a vos y a toda tu audiencia, a Canor TV, muchísimas gracias. Y bueno, sí, estamos con el tema de la cooperadora del hospital, con las últimas actividades del año. Mañana realizamos un gran bingo en beneficio del hospital, están todos los granfuneses invitados. Desde ya les agradecemos a toda la gente que colaboró, compró los bonos para cambiar los cartones y para concluir al bingo, le agradecemos al municipio por habernos facilitado el estadio cubierto. ¿Mañana a partir de qué hora? Mañana a partir de las 21 horas, es la hora oficial, digamos, pero vamos a tener bastante tolerancia dado que es un día laboral y que hay gente que sale tarde de su trabajo. ¿Qué premios se van a sortear? Bueno, los premios que se van a sortear van a ser 5 bingos oficiales, vamos a hacer algunos bingos extras y el premio mayor del último bingo oficial es de 10.000 pesos. No, una linda cifra para llevarse esta... Lina cifra para la gente que nos ha colaborado, que se lleve eso a algún ganador como premio. Ah, y teniendo en cuenta la altura del año... Exactamente, viene bien, es un dinero extra. Viene bien, viene bien. Sergio, Víctor, perdón, hay muchas otras actividades que han hecho durante el año. Sí. Una respuesta de la gente, ¿qué balance hace? El balance que hacemos es 100% positivo. Estamos muy agradecidos de toda la gente de Enfunis, porque generalmente, y gente también de otros lugares, de otras localidades aledañas, que bueno, que realmente nos haya exponido de la mejor manera, nos han colaborado en todos los eventos que hemos hecho, han participado y gracias a eso, hemos podido hacer las cosas que bueno, que ya todo Enfunis sabe, como las puertas para el pasillo del Ala Norte, los resucitadores que compramos para la terapia, las ventanas separadas de maternidad y muchas otras cosas más, que sin el apoyo de la gente de Enfunis no lo hubiéramos logrado. Así que un balance positivo. Muy positivo. También agradezco a ustedes, a la prensa, a su medio, porque generalmente, gracias a ustedes, pudimos llegar a la gente desde el año pasado, que ya veníamos trabajando. ¿Van a seguir trabajando para el año que viene? Y sí, el año que viene seguiremos trabajando más o menos hasta septiembre, cuando ya llamemos a elecciones para elegir la nueva cooperadora que viene. ¿Cuál es el desafío o el objetivo, por lo menos, que se han propuesto para el año que viene? El objetivo para el año que viene es poder lograr el cerramiento, como te contaba, del Ala Norte, donde están los barcos de entrada, y bueno, si nos va bien, Dios quiera que con este bingo tenemos fe que nos va a ir muy bien, con eso vamos a poder lograr el objetivo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todo bien. Fui.